Claro, bueno, ahora este DNU, bueno, ustedes saben que el presidente tiene las facultades, por la Constitución Nacional, de firmar un decreto de necesidad y urgencia. Lo que hace con este DNU es implementar, conjuntamente con el Ministro de Justicia de la Nación y los funcionarios que están actuantes en la materia, llevar adelante lo que se llama culminar con la implementación del Código Procesal Penal Federal. ¿Qué significa esto? Vamos a contarle un poquito a la gente. Hoy lo que tenemos es que en el ámbito de la justicia federal tenemos la coexistencia, es decir, hoy está el Código Procesal Penal Federal, en el artículo 221 y subsiguientes del mismo, y coexisten con el Código Procesal Penal de la Nación, el que se aplica para todo lo que es el ámbito de la justicia ordinaria. ¿Por qué es esto? Porque cuando se promulgó el Código Procesal Penal Federal en el año 2014, se aplicó y tenía que haberse dado lo que se llama en el ámbito de aplicación del Código Procesal Penal Federal y no se hizo. ¿Por qué? Porque la bicameral solamente trató para dos provincias, solamente para Jujuy y para Salta. Entonces, en virtud de eso, quedó inconcluso esa implementación de llevar adelante la aplicación del Código Procesal Penal Federal en todo el territorio nacional y, es decir, hoy con este DNU, lo que se hace es tratar de culminar, terminar esta implementación y poder aplicar. ¿Qué beneficios trae esto? Si uno se pone a pensar. El Código Procesal Penal Federal implementaba dos cosas fundamentales. Una es la oralidad, en su máxima expresión en la aplicación de los procesos penales federales. ¿Por qué? No olvidemos que en el ámbito federal tenemos los delitos más gravosos que tiene el Código Penal, que es el tema del narcotráfico, el tema del lavado de activos y todo lo que tenga que ver con organizaciones criminales como la trata de personas. Todos estos delitos que trata el ámbito federal, este código que quedó inconcluso, le daba más oralidad, más inmediación y más rapidez a la justicia para poder implementar y llevar adelante una mejor justicia. O sea, Gustavo, esto puede agilizar los... Esto vamos, de alguna manera, a llevarlo en resumen. Esto va a agilizar, puede agilizar los procesos, digamos. Puede mejorar o brindar justicia más rápida a quienes la requiramos. Exactamente. Con este DNU lo que hace es agilizar la implementación del Código Procesal Penal Federal para que se pueda aplicar inmediatamente en los casos. Y segundo, lo más importante de esto, y como abogado penalista yo lo uso porque como estoy en muchas causas, en muchos ámbitos, lo que le da el Código Procesal Penal Federal es la aceleración de los tiempos. Ejemplo, la prisión preventiva, ¿sí? No solamente que ahora con la aplicación del Código Procesal Penal Federal se rige por el 221. ¿Y qué le da esto? Le da no solamente rapidez para la aplicación de ese instituto, sino que son audiencias orales, inmediatas. ¿Qué significa? En el plazo de 30 días se agotan todas las instancias para la prisión preventiva. ¿Me explico? Antes era 90, ¿no? O sea, antes podía ser hasta 90. Exactamente. O sea, cuando uno... Bajamos un tercio. ...y podía ir a la Cámara de Apelación. Eso tardaba 60 días. Y si apelaba a la Cámara de Casación, 30 días más. Entonces son 90 días. Claro. Hoy con esto estamos hablando de 30 días como máximo. También puede ayudar al sistema, digamos, al sistema judicial a agilizar, digamos, la respuesta a cada una de las causas. Recordemos que los tribunales a lo largo y a lo ancho del país están abarrotados de expedientes. Y hemos visto muchas imágenes de depósitos, baños con expedientes porque no se da abasto. Esto, de alguna manera, ¿podría ayudar a también agilizar esos tiempos a que un expediente pueda ser resuelto más rápido? Totalmente. ¿Por qué? Porque hoy los juzgados federales están colapsados de tantas causas penales. No nos olvidemos que una causa penal con un mínimo de 3 o 4 imputados para el fuero federal es muy común. Y cuando uno tiene 3 o 4 imputados, en cada proceso mínimo tiene 4 o 5 cuerpos. Cada cuerpo son 200 hojas. ¿Qué quiere decir con esto? Como ahora se digitalizó todo, aplicando este Código Penal Federal, no solamente que está la oralidad como inmediación y rapidez para la resolución de la situación procesal de los imputados, sino que ya no tenemos tantos expedientes como antes por la digitalización. ¿Qué significa esto? Estamos avanzando en la administración de justicia y estamos poniéndolo a la altura de las circunstancias. Esto es lo que yo creo y la verdad que celebro que el Poder Ejecutivo haga esto porque lo que hace es agilizar los tiempos, es decir, poder tener audiencias orales en forma inmediata y poder tener una mejor administración de justicia por parte del Poder Judicial. Así que es un cambio positivo entonces, Gustavo. Por lo menos para mi humilde opinión, exactamente. Creo que beneficia y principalmente, ¿sabes a quién? A los acusados, a los imputados. Porque para una oralidad inmediata y una resolución inmediata, el imputado, el acusado tiene la posibilidad de saber cómo es su situación y de cara al futuro de lo que va a tener que afrontar en el proceso penal. Por eso, como técnico de la materia, lo celebro y ojalá que se pueda aplicar intotum el Código Procesal Penal Federal.